en la pista lote número 70 10 machos de cebas señores 10 machos de cebas acaban ingresar a la pista 3.250 kilos el peso total y el promedio es de 361 y se pesaba se pesaban a las dos y media de la tarde y son procedentes de puerto boyacá boyacá y la base de 5.500 pesos la parte número 70